Guillermo, ¿pudieron lograr la clasificación? Sí, el objetivo principal era clasificar. Hicimos un laburo muy importante en la mañana, sobre todo un desgaste físico muy importante, lo que nos permitió sacar una ventaja, la verdad que es más grande de la que teníamos pensado. Y después, a la hora de la tarde, mezcla de relajación, mezcla de saber que es venir 35 arriba y es difícil entrar a la cancha, mezcla cansancio, no recuperarse. Y bueno, nos costó un poquito más de la tarde. Venado lo planteó muy bien, estuvo mucho más duro de la tarde. Sí, ajustó donde tenía que ajustar y nos costó conseguir las variantes más que nada. No pudimos encontrar gol por otras vías alternativas, que fue más o menos lo que veníamos planteando en el juego de la hora de la tarde y no aparecieron, no las conseguimos. Y nada, fue un buen planteo, muy físico, muy fuerte, nos jugaron muy, muy al límite y no pudimos nunca llegar fácil al gol. Pero con una semana de trabajo, digamos que el balance es positivo. Sí, sí. La verdad que el tiempo de trabajo fue muy corto. Era más que nada llegar a conocernos, que los chicos tengan una cierta dinámica y algunas reglas claras en defensa. Después era poner la cabeza y jugar. Y la verdad que a la mañana lo hicieron de manera impecable. Jugaron un gran partido. Parecía que se conocían de toda la vida y habían, como decís, entrenaron tres veces nomás. O sea que por ese lado, muy, muy positivo.